Oración al manso corderito de Dios Oh Jesús, Dios verdadero, escúchame Oh Jesús, mi Salvador, atiende mis súplicas Oh Jesús, amigo fiel, no me abandones Oh Jesús, mi buen pastor, cuídame Oh Jesús, príncipe de la paz, consuélame Que tu presencia llene mi vida, me proteja y me auxilie Amado y adorado seas, Jesús manso corderito de Dios Segunda persona de la Santísima Trinidad Dios oculto en el Santísimo Sacramento del altar Oh Jesús, manso y humilde de corazón Haz nuestro corazón semejante al tuyo Amado y adorado seas, Jesús amable y manso corderito de Dios Que padeciste por nuestra salvación y con tu luz iluminaste nuestra vida y nuestra alma Y nos diste la redención y la vida eterna Tú que fuiste y eres manso y totalmente paciente con quien acude a ti pidiéndote un favor Y a nadie niegas auxilio y perdón Hoy pido tu indulgencia, tu amor y tu ayuda Tú que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar Para escuchar y atender a quien te ruega con confianza y con fe Y eres el mejor y más generoso amigo Te bendigo, te adoro y te amo con todo mi ser Te doy las gracias por todos los beneficios concedidos Y por los que nos sigues concediendo Hoy te ruego que escuches lo que ahora tanto me aflige Y que atiendas mis difíciles problemas y mis graves necesidades Jesús, médico divino de nuestras almas Y poderoso remedio para nuestras necesidades cotidianas Jesús, consuelo para nuestras tribulaciones y nuestros llantos Jesús, dulce alivio a nuestros problemas del corazón y del cuerpo Por favor míranos con tus ojos de aprobación y de cariño Con esos tus ojos misericordiosos y generosos Danos la paz y tranquilidad que con humildad solicitamos Jesucristo, manso cordero de Dios Te ruego me ayudes ahora en este momento que sufro Te encomiendo mis preocupaciones e intranquilidades Sabiendo que tú puedes darme el alivio que preciso Para salir de esta situación angustiosa Guardamos un poco de silencio Y pedimos con infinita esperanza Lo que deseamos ver materializado en nuestra vida Oh Jesús, modelo perfectísimo de humildad y mansedumbre Que ruegas con amor por nosotros desde el altar Te pedimos con sedas nuestras súplicas Así como la gracia de imitarte en estas dos virtudes Danos tu luz y gracia Concédenos los favores Y haz que arrepentidos de nuestras faltas Y amando a nuestros hermanos como tú nos has enseñado Podamos llegar victoriosos a los cielos Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Así sea Ilumínanos Padre Eterno con la luz de la fe Y enciende nuestros corazones con el fuego de tu amor Para que aceptemos que Cristo, nuestro Dios y Señor Esté realmente presente en todos los corazones De nosotros, sus hijos Amén Y así sea Amén Amén Amén